Ya estoy mejorando, ok mi gente, buenos días, preparando un pavito para esta noche, ya le puse su adobo, que lleva días adobado, pero le estoy pasando un poquito de adobo completo, líquido, con anjo. Lo tengo preparado para poner en el horno, con papa, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde y pimiento amarillo, vamos a hacer por aquí un arroz con gandules, aquí ya tengo cocinando el bacon, continuamos con nuestro arrocito con gandules, que le vamos a echar cebolla, cebolla morada, que ya teníamos el aceite previamente calentico, a que sofría, ajo, y eso lo he hecho al gusto. Vamos a subir un poquito la intensidad de la gaza, después, aquí tenemos los pimientos, que rico huele a esto. Los pimientos, lo ponemos hasta que sofría un poco. Voy a ponerle el sufrito, aquí un caldito de pollo. Vamos a subir un poquito. con las manos y pero no se está matando en la voy a ponerle la ron voy a pasar la ron voy a sostener un poco nuestro ron le voy a poner nosotros le decimos en cuba y bueno colorante amarillo ya le puse el agua que llevaba no le puse mucha sal porque como ya tiene el cubito de pollo no le pongo mucha sal vamos a proceder ahora a tapar y dejar reposar nuestro arroz para mostrarle después la otra parte vamos a poner nuestra taza de gandules que el arroz está se nebulando y nuestra media tazita de aceite para revolverlo lo ponemos un poquito de forma para que se cocine con el vapor y lo dejamos cocinar a que ablande y abra más el grano se ve exquisito y huele espectacular nos vemos ahora tenemos aquí maduro para freír para acompañar nuestro pavo con arroz con arroz con gandules ya el aceite está caliente los maduros están aquí y ya vamos a ponerlo freír así quedó nuestro arroz con gandules maduro ensalada mixta vamos a ponerlo bien bueno vamos a tomar vamos a tomar mixta con gandules con gandules ¿qué es esto? vamos a tomar vamos a tomar esas tiendas me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.